¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este Mi Rincón de Amigurumis, donde yo les enseño a hacer estos lindos muñequitos para que ustedes los puedan hacer, los puedan vender, regalar, todo. Mi nombre es Jenny y quiero invitarlos a que me sigas en mis redes sociales, te dejo mi Instagram acá, y también que te suscribas a este canal, que lo puedas compartir, que puedas dejar un comentario acerca de qué te parece, si te gusta y qué otro proyecto te gustaría ver acá. En esta ocasión vamos a hacer ese hermoso bollito que voy a poner en la portada y nos vamos a ir por los materiales para poder realizarlo. Los materiales que vamos a usar para hacer nuestro lindo bollito va a ser, yo lo voy a hacer en estas hebras peluditas, que es chenil. Este es un chenil delgado, así que lo voy a hacer con este. Voy a combinar con algodón, para hacer los detalles, entonces voy a usar algodón, cuatro hebras, naranjo y rojo. Voy a usar una hebrita de rosado también de chenil, pueden usar de cualquiera, es para hacer en las mejillitas, y una hebrita blanca para marcarle los ojitos. Voy a usar ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si ustedes lo tejen en un algodón, les va a quedar mucho más chiquito, les va a quedar chiquito, chiquito, y tienen que tejerlo con un ojito número 6. Mientras más grande el material más gruesito, más grande el número de ojitos. Y también nuestro relleno de algodón. Vamos a necesitar tijeras y por supuesto nuestro marcador, para señalar dónde comenzamos las hebras. Este es un tutorial para principiantes, así que vamos a ir explicando un poquito más paso a paso, para que todos lo puedan realizar. Espero que te guste mucho, y nos vamos a comenzar este lindo. Se me olvidaba comentarles que este chenil delgado lo voy a tejer con un número 4, puede ser un 3 o un 4. Entonces, como es una hebrita más gruesa, yo voy a ocupar dos deditos para hacer el anillo. Es la misma X, solamente que, si ustedes la ven, está pasada en dos deditos. Entonces la cruzo acá, voy a entrar aquí, saco hacia afuera, tiro y tomo acá. Vamos a tratar de no apretar mucho los puntos para que no nos cueste deslizar. Este chenil en particular no es muy firme, así que puede ser que se atore, así que los puntos los vamos a hacer muy flaquitos, muy despacio. Y ahí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya tenemos los 6, vamos a tirar despacito para cerrar. Y ahí tendríamos 2, 6 puntitos. Esta va a ser nuestra vuelta 1. Para la vuelta 2 vamos a entrar en el primer puntito. Vamos a tejer 1. Y este enseguida lo marcamos. Porque vamos a tejer en espiral. Y en este mismo puntito hacemos otro. Entonces, en todos los puntos hacemos 2. Y al finalizar esta vueltita vamos a tener 12 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 3. Vamos a sacar el marcador. Vamos a tejer el primer puntito. Marcamos. Y en este que sigue hacemos 2. Entonces, tejemos 1 punto. Y en el siguiente hacemos 1 aumento. Y esto lo repetimos en toda la vueltita. 1 punto, 1 aumento. Y al finalizar esta vueltita vamos a tener 18 puntitos. Y ahora nos vamos por la vuelta número 4. Donde vamos a tejer 1. Lo marcamos. Y en el siguiente hacemos otro. Entonces, hacemos 2 puntitos. Y ahora vamos a hacer 1 aumento. Entonces, tejemos 2 puntitos, 1 aumento. 1, 2. Y 1 aumento. Esta secuencia la repetimos hasta terminar la vuelta. 2 puntitos, 1 aumento. 2 puntitos, 1 aumento. Y cuando terminemos vamos a tener 24 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 5. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y vamos a ir tejiendo 1 punto en cada punto. Sin aumentar. Vamos a ir tejiendo los 24 puntitos en toda la vuelta. Entonces, tejemos en cada puntito. Ahora nos toca la vuelta número 6. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y también vamos a ir tejiendo 1 punto en cada punto. Hasta terminar toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 24 puntos. Los mismos 24 puntos que estamos tejiendo desde la vuelta número 4. Ahora nos toca la vuelta número 7. Vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Vamos a tejer 2. 3. Y en este que sigue hacemos un aumento. Hacemos 2 puntitos acá. Entonces, en toda la vuelta tejemos 3 puntitos, 1 aumento. Y al finalizar vamos a tener 30 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 8. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Tejemos 2. 3. 4. Hacemos 1 aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta. 4 puntitos, 1 aumento. Vamos haciendo la secuencia. Y nos vamos a quedar con 36 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 9. Donde tejemos 1 puntito. Marcamos. Y vamos a ir tejiendo 1 punto en cada punto. Sin aumentar ni disminuir. Vamos a ir tejiendo los 36 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 10. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y vamos a ir tejiendo 1 punto en cada punto. Los 36 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 11. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y vamos a ir tejiendo los puntos como se presenta. Sin aumentar ni disminuir. Y vamos tejiendo los 36 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 12. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y vamos a ir tejiendo los 36 puntitos. En toda la vuelta. Ahora nos toca la vuelta número 13. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y vamos a ir tejiendo nuevamente los 36 puntitos. En toda esta vuelta. Vamos ahora a poner los ojitos de seguridad. Y vamos a contar desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entre las 7 y 8 vamos a poner un ojito. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Y ponemos el otro. 1, 2, 3, 4. Y contamos 4 y ponemos el otro. Nos fijamos que sea en la misma línea. Y una vez ya estando listos. Le ponemos 2 rochecitos de seguridad. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 14. Donde vamos a tejer 1 punto. Lo marcamos. Tejemos 2, 3, 4. Y en este que sigue hacemos una disminución. Para esta hebra gruesa les recomiendo este tipo de disminución. Vamos a entrar en completo. Vamos a entrar en el punto completo. Vamos a sacar una hebrita. Vamos a ir al siguiente. Sacamos hebrita y juntamos. Entonces esa va a ser una disminución. Y seguimos durante toda la vuelta. 4 puntitos, 1 disminución. Y nos vamos a quedar con 30 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 15. Donde vamos a tejer 1 puntito. Marcamos. Tejemos 2, 3. Y en este que sigue hacemos la disminución. Vamos entrando en el punto completo. Y tomamos los 3. Y esto lo hacemos en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 24 puntos. Ahora nos toca la vuelta 16. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo vamos a marcar. Vamos a tejer 2. Y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 18 puntitos. Ahora nos toca la vuelta 17. Donde vamos a tejer 1 puntito. Lo marcamos. Y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Un puntito, una disminución. Y nos vamos a quedar con 12 puntos. Ahora vamos a rellenar nuestro muñequito. Ya que todavía nos cabe un dedito. Y la idea es echarle harto relleno para que nos quede bien bonito, bien gordito. Y así le vamos dando la forma que queremos a nuestro pollito. Este pollito es bien gordito. Entonces vamos echándole mucho relleno. Que nos quede bien formadito. Falta todavía. Ahí. Podemos que no nos quede nada de vacíos. Acomulamos los ojitos. Acomulamos el relleno. Y una vez que ya esté listo, vamos a hacer la última disminución. Donde vamos a hacer la 18. Vamos a tejer un puntito. Lo vamos a marcar. Y en el siguiente hacemos una disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Y nos vamos a quedar con 8 puntitos. Y vamos a dejar una hebrita. Y la vamos a enhebrar en la aguja. Para cerrar. Lo que vamos a hacer es tomar los puntitos de afuera. O sea, entre medio vamos a pasar de los puntos. De todos los puntitos de los 8 puntos. A mí se me abrió este chenil. Va a ser más complicado. Voy a ir tirando a medida que voy avanzando. Ya que mi chenil se desarmó un poquito. Esto pasa a veces con algunas marcas. No todas son iguales. Algunas marcas pasa que se despelusa un poco. Miren. Así. Es muy suavecito el material. Pero a veces es demasiado délico. Si les llega a pasar a esto. Mejor cierrenlo con una hebra de algodón. Ahí ya tenemos casi todos los puntitos. Y vamos a rematar. Y vamos a perder hacia adentro. Y acá voy a cortar esta hebrita. Y así nos va a quedar el cuerpito de nuestro pollito. Lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer las manitos de nuestro pollito. Y para las manitos vamos a hacer un anillo mágico de 6. Y vamos a tejer la vuelta 2, los 6 puntitos. Vamos a hacer dos manitos iguales. Y también ahora en algodón vamos a hacer las patitas. Para las patitas vamos a hacer un anillo mágico de 6. En la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntitos. Vamos a tener 12. Y vamos a tejer de la vuelta número 3 a la vuelta número 6, los 12 puntitos. Y vamos a hacer dos patitas iguales. Las vamos a reservar. Ahora vamos a hacerle el piquito. También en algodón. Y para hacer el piquito vamos a hacer un anillo de 4 puntos. Entonces hago mi anillo y vamos a hacer 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. Tiramos para cerrar. Y aquí como es tan chiquito el anillo no lo vamos a marcar. Entonces vamos a tejer un puntito. Y en el siguiente un aumento. Y tejemos un punto. Y en el siguiente un aumento. Y nos van a quedar 6 puntitos. Ahora para la vuelta número 3. Recuerden que el anillo es la 1. Hicimos la 2. En la 3 tejemos 1, 2 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y nos vamos a quedar con 8 puntitos. Y ahora para la vuelta número 4. Vamos a tejer 3 puntitos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y 1, 2, 3 y un aumento. Y terminamos. Vamos a cortar hebrita. Vamos a tirar para coser. Y la reservamos. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la colita vamos a hacer igual un anillo mágico de 4. En la vuelta 2 vamos a tejer 1 punto y un aumento. Nos van a quedar 6. Y tejemos en la vuelta 3 los 6 puntitos. Y reservamos. Entonces ya tenemos todas las piezas listas de nuestro muñequito. Y ahora lo vamos a armar. Lo primero que vamos a hacer es coserle el piquito. Vamos a enhebrar la aguja. Yo al piquito le voy a echar un poquitito. Yo al piquito le voy a echar un poquitito de relleno. Muy poquito. Voy a entrar la aguja que me quedó del anillo y un poquitito de relleno. Vamos a dar ahí el relleno. Y vamos a poner este piquito entre medio de los ojitos. Entonces vamos a coserlo justo en la vuelta donde van los ojitos. Le cosemos. Tomamos el cuerpo y el ojito y lo cosemos alrededor. Y ahora le vamos a coser los bracitos. Y para los bracitos vamos a poner uno acá. Donde está el ojito, en la vuelta de abajito, vamos a poner uno aquí y lo vamos a coser. Este no lleva rolleno. Solamente le entré la hebrita que me quedó del anillo y quedó así como más rodadito. Y el otro se lo ponemos también donde está el ojito en esta misma vueltecita. Y así van a quedar los bracitos. Ahora le vamos a coser las patitas. Y para las patitas vamos a cerrarlas. Yo le eché un poquito de relleno. Las juntamos y vamos a coserlas. Arribita. Y ahora vamos a ponerla aquí. Donde hicimos cierre. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sobre la vuelta cinco la cosemos. Girando hacia el ladito. Y la vamos a coser. Y ahora vamos a coser. Vamos a coserlas aquí también. Vamos a coser. Vamos a coser. Vamos a coser. Vamos a coser. Y perdemos hebrita hacia adentro. Vamos a coser. Y hacemos lo mismo con la otra patita. ahora le vamos a coser la colita también vamos a ingresar hacia adentro lo que nos queda del anillo y esto se lo vamos a coser vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y sobre la vuelta 6 fijate que nos quede centradito ahí, que esté el poquito y derechito la cola y la cosemos todo alrededor ahora vamos a tomar la grita blanca y vamos a introducirla entre medio de un punto voy a dar la otra orilla del ojo bajo al medio del ojito y paso mi aguja entre medio de este giramos un poquito y ahora nos vamos al otro ojo y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo este es para que el ojito quede con más vida o más expresión el ojito y pasamos entre medio y ya cuando tengamos los dos ojitos voy a devolverme al mismo lugar donde entre y vamos a hacer un nudo doble y cortamos en grita y perdemos hacia abajo y ahí nos queda con una mejor expresión ahora vamos a borrarle las mejillitas y voy a entrar por aquí voy a salir al ladito del ojo y vamos a marcar la mejilla vamos a pasar las veces que ustedes quieran si quieren más pronunciada o menos pronunciada ya lo pasé tres veces y voy acá y hago lo mismo y luego perdemos legrita igual como lo hicimos con lo largo y por último le vamos a hacer al corazón porque este pollito es un pollito muy enamorado y ahora vamos a hacer el corazón mucho ojo como vamos a hacer el corazón voy a hacer un anillo ahí y vamos a hacer tres canaditas al aire uno dos vamos a trabajar un punto alto doble como lo hacemos pasamos una lazada luego otra lazada para entrar el anillo sacamos y nos van a quedar cuatro y vamos a tejer dos dos y dos ahí tenemos uno vamos a hacer cuatro dos dos y cuatro y tenemos dos 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 tres dos y cuatro y luego vamos a hacer tres puntos altos entonces paso en la lazada solamente una vez paso acá y tejo dos y dos hacemos otro punto alto y otro serían tres puntos altos cuatro puntos altos doble vamos a hacer una cadeneta al aire vamos a hacer otro punto alto hacemos una cadeneta al aire y empezamos nuevamente en la secuencia tres puntos altos uno dos tres y cuatro puntos altos doble hacemos uno dos tres tres cuatro y terminamos con tres cadenetas al aire que luego vamos a pasar con un punto deslizado y ahora vamos a tirar para cerrar el anillo y formar el corazón entonces vamos a cortar suficiente hebra y así nos va a quedar el corazón planito planito para que puedan hacerlo también en otros proyectos y este se lo vamos a coser aquí entre medio de las dos patitas se supone que con las patitas se está firmando el corazón así que se lo cosen todo alrededor y así nos ha quedado nuestro lindo pollito este en este material mide aproximadamente unos vamos a ver el tiro cuanto mide nuestro pollito unos siete centímetros aproximadamente espero que les guste mucho este pollito que lo puedan hacer gracias por verme cuídense mucho y nos vemos en un próximo tutorial chao chao no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse